muy buenas chicos que tal estáis bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal bueno estamos aquí en fortnite battle royale y en esta ocasión vamos a pasar con otro de los desafíos vale que sería el de bailar en las zonas prohibidas vale que tendríamos que bailar en siete zonas diferentes así que bueno esta sería una de ellas yo os voy a indicar más o menos las que he podido encontrar vale sé que hay más de siete y he puesto alguna más por si acaso vale para que tengáis pues eso la posibilidad de poder decidir si queréis irnos a otro lado o no hacer alguna que sea más fácil vale entonces bueno la primera tendríamos justo localizada aquí en el mapa vale que es donde estoy yo ahora mismo en esta montañita vale tener sino la referencia de esa de esa cabaña de allí o de si no de este pico vale de todas maneras justo en la parte aquí final del pico también tenéis otra zona de baile prohibida vale al igual que tenemos una aquí vale o sea que de momento tendríamos en estos dos puntos localizadas dos señales de estas vale luego pasaríamos con otra más que la tendríamos justo localizada aquí en esta montaña vale aquí en lo alto es donde tendríamos localizada en la tercera zona de baile luego vamos a pasar directamente a una que estaría situada al lado de chiringuito chatarra vale que lo tendríamos justo aquí al ladito de la llama luego otra más que sería la siguiente que la tendríamos justo en sociedad sibarita esta la tenemos dentro de esta zona vale que sabéis que suele haber un cofre ahí al final de la rampa vale pues justo ahí en medio del laguito ahí hay un hay justo hay un cartel de estos de prohibido de bailar luego otra zona también donde tendríamos localizada otra chapita de esa sería justo aquí donde está el camión de los helados este que tenemos ahí incrustado y que suele aparecer algún cofre pues bueno es justo ahí donde teníamos localizado otra de las señales que nos indicaría prohibido bailar bueno luego otra señal más que también la tendríamos bastante cerca al lado de carretes comprometidos justo la tendríamos aquí vale este sería el punto donde tenéis aquí una zona de salto para hacerlo con el cuadro con el vehículo que vosotros queráis vale luego pasaríamos a la zona de socavón soterrado que aquí tenemos dos localizadas una de ellas está aquí en este montículo vale que está justo al borde del precipicio para caerte abajo a socavón entonces ahí tendríamos localizada una de ellas y luego tendríamos otra situada justo aquí en la montaña que está al lado de señorío de la sal y luego pasaríamos a la última señal de estos de prohibido bailar que la tendríamos localizada en la zona del desierto al lado de oasis sustentoso entonces bueno tenéis que tener en cuenta que la montaña que yo os voy a indicar es esta de aquí y en la parte superior es donde tendríamos localizada la última señal de estas de prohibido bailar vale recordar tenéis que hacer siete entonces bueno lo suyo sería pues arriba tenéis la posibilidad de poder hacer tres la del camión de los helados la del saltar justo por aquí con la moto y la del lago se pueden hacer fácilmente esas tres luego en socavón pues tanto podéis hacer la del precipicio como la de la montaña y luego las dos que son más facilitas pues bueno considero que las de que están al lado de elevaciones escarchadas se pueden hacer esas dos tanto la que estoy justo yo ahora situada en este punto como la que está justo situada en el pico final entonces yo creo que esas son bastante facilitas y si no bueno pues a buena mala siempre podéis caer aquí en esta montaña que no suele no suele caer mucha gente a no ser que estén justo haciendo el desafío y vayan a por la señal pero vamos por lo general es bastante fácil conseguirlas hacerlo de los siete bailes en las diferentes señales de estas de prohibido bailar así que nada chicos espero que os haya gustado el vídeo si es así dejarme el like podéis suscribirse a cara si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego